Hola chicas, bienvenidas al canal. En esta ocasión hablaremos del elegante y aesthetic azul rey. Haz una declaración de moda con combinaciones monocromáticas. Un conjunto de pantalón y blusa en azul rey crea un look llamativo y estilizado. Añade accesorios dorados para un toque de lujo. Lleva el azul rey a tu día a día con suéteres acogedores. Combínalos con jeans o faldas para un estilo casual chic. Este tono añade un toque vibrante y moderno a tu guardarropa invernal. Eleva cualquier conjunto con accesorios en azul rey. Bolsos, zapatos o bufandas en este tono crean un punto focal impresionante. Experimenta con diferentes texturas para un efecto aún más interesante. Dale un giro moderno a tu look con toques sporty. Opta por sudaderas o chaquetas bomber en azul rey. Combínalas con joggers o leggings para un estilo cómodo pero con clase. Si te está gustando este vídeo te invito a dejar tu like y compartirlo con tus amigas para que ellas también vean estas fabulosas ideas. Lleva el azul rey estético a otro nivel con maquillaje. Experimenta con sombras de ojos, esmaltes o labiales en este tono. Un toque de azul rey en tu maquillaje completará tu look de manera armoniosa. Espero que este vídeo te haya inspirado para crear nuevos outfits. Nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!